Ay, ay, amas no puedo Ay, 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 dame tu aliento Cómeme, cómeme, cómeme Siénteme, siénteme, siénteme Déjate, déjate, déjate Llamada por el viento Baga por la noche y llega la final porque la por la siniestra Para la banda me rodea, para donde espera Cómeme, cómeme, cómeme Siénteme, siénteme, siénteme Déjate, déjate, déjate Cómeme Cómeme